Bueno, arrancamos entonces con la presencia de Martin Haigte y el médico del torneo Walter Mira. Seguramente vamos a escuchar algo acerca de David. Bueno, David vino hace un rato al club. Ustedes saben que ayer sintió molestias en el aductor y anunció oficialmente que se retira del evento. Así que el partido de David y Montañez, que estaba programado para mañana, no se va a poder jugar. Y automáticamente Montañez pasa a semifinales. Y todos los aspectos técnicos los pude preguntar a Walter. Y alguna cosa que quiera preguntar al torneo también estamos para responder las preguntas. Bueno, preguntas. Luis Walter, contanos. ¿Cuál es la lesión? ¿Cuál es el panorama? ¿Para cuánto tiene Acapulco? ¿Para David? En un principio lo que pudimos hacer hoy con el ecógrafo fue medir la lesión en el aductor medio, como les había dicho ayer, derecho. Tiene una lesión de 3 milímetros, sigue siendo una lesión pequeña, pero bueno, además de ver claramente la lesión, aumentó el dolor de ayer a hoy, con la posibilidad de jugar obviamente, así que se retiró de acá y también se retiró de acá. No, no, hablamos de ese tema, supongo que se va a esperar un tiempo prudencial para hacer una evaluación, yo creo que va a funcionar muy bien en poco tiempo. Gracias.